Episodio 1. El problema. ¿Sabes que tienen en común un estudiante en España, una familia en Rumanía y un gerente de oficinas en Reino Unido? Todos ellos usan energía a diario. En Europa, el 42% de la energía total utilizada se destina a hogares, oficinas y edificios comerciales. Sin embargo, por lo general, los consumidores de energía, usuarios, no tienen suficiente información y formación con respecto a la eficiencia energética. Y esto lleva a un mal comportamiento energético en la práctica. Episodio 2. ¿Por qué y qué es eTeacher? eTeacher es un proyecto financiado por la Unión Europea que forma y anima a los consumidores de energía, usuarios, a mejorar su comportamiento energético, ahorrando energía y optimizando las condiciones de confort interior. Para conseguirlo, eTeacher desarrolla tres fases. Primera, escuchando la opinión de los consumidores de energía que son consultados continuamente. Segunda, varios expertos han desarrollado nuevas herramientas TICs para analizar el rendimiento energético en los edificios y proporcionar recomendaciones y comentarios personalizados a los usuarios de los edificios. Tercera, se han instalado más de 400 sensores para monitorizar el cambio de comportamiento de los usuarios, el ahorro de energía y la calidad ambiental interior en varios edificios. Episodio 3. Los resultados. eTeacher, herramientas y sensores, se está probando en tres países, 12 edificios y tres áreas climáticas distintas. Los resultados recopilados se usaron para validar la aplicación eTeacher, que fue probada por usuarios de varios edificios piloto y mejorada con sus comentarios. Las herramientas eTeacher pueden cambiar el comportamiento energético de los usuarios, consumidores de energía, hasta en un 30%, ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2 hasta en un 10%, a la vez que mejoran el bienestar y confort de los usuarios. eTeacher, empoderando la educación energética. yTeacher, empoderando la educación energética. ar often lo settlements and inyect A. yTeacher y cer сама 뭐라는inflammación olarak construyendo muchos resultados . Sintores, en cambio, orained deitudes son begins a las generalizaciones de sachie que te abordar la leyenda enseña, que es Panma Rescue,